De tratado de relatar un mundo que no existe, para que existiese, escribió una vez una poeta ganesa que, sin saber reclamar, resumió en este verso el espíritu, la esencia de la luna ameada. Los que formamos parte de este proyecto quisimos, en primer lugar, nombrarlo para que existiese. Atreverse a nombrar algo así significa una tarea de construcción, significa observar la realidad y sentir el ánimo de transformarla a través de la música, a través del arte, a través de la cultura. Creemos en la experiencia y creemos en la ejemplaridad. Esto significa que tenemos un ideal y que no nos conformamos con lo dado, con lo establecido. Y ese ideal va más allá de un concierto, un día, ese ideal tiene sus raíces en la creencia de que la cultura nos eleva a lo mejor como seres humanos. Y de que si esto ocurre, conseguiremos entre todos una solidaridad más justa, más solidaria, más democrática y, por supuesto, con más belleza. El proyecto de la Orquesta Clásica de Lugo es el resultado de un relato conformado por los sueños, los anhelos, las ideas y el conocimiento de las personas que lo entregamos. Es la historia de muchas vidas creyendo en algo común. Por todo esto, emocionados y orgullosos, les presentamos a la Luka y lo hacemos con un deseo que a medida que la escuchen, la van asintiendo al igual que nosotros, como algo que también les pertenece a ustedes. Muchas gracias a todos por venir. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Cuando Bartók fue a visitar estas aldeas, muchos compositores de la misma talla de este señor no se bajaban a aprender la música popular. También tenemos un percorrido en nuestro país muy importante de música popular. Concretamente, vamos a hacer una pequeña peza improvisada con un instrumento original que apareció hace unos 20 años unos alrededores de Saria, que es un instrumento que se llama corna, que en nuestra cultura desapareció hace unos 60-70 años, no quedan xa tocadores y quedan cinco o seis instrumentos. Este original vamos a hacer música unido popular con culto de este concepto. Gracias. 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 Gracias.